Y te cojes y miras, que si estuve en lazo estoy, dentro de tu corazón. Vea que pasas, hoy un mundo pleno de mal, que voy a estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sobrevivir, para que pase desapercibida, mi tristeza. Por madurez, me voy a retirar, y para mi ver a los, no vuelvo a llorar. Y voy a sobrevivir, para que pase desapercibida, mi tristeza. Por tu desaparición, oh qué similidad, que si estuve en lazo estoy, dentro de tu corazón. Y voy a pasar, hoy un mundo pleno de mal, que voy a estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sobrevivir, para que pase desapercibida, mi tristeza. Por tu desaparición, oh qué similidad, mi tristeza. Y voy a sobrevivir, para que pase desapercibida, mi tristeza. Y arriba a las chivas, hasta ahora.